La ex congresista Betty Zorro dio a conocer que la Superintendencia de Notariado y Registro comprobó que la actualización catastral en Soacha tendría presuntas irregularidades. Después de tres años de lucha, hemos ganado la primera batalla. La Superintendencia de Notariado y Registro comprobó que la actualización catastral en el municipio de Soacha se hizo humano y afectó los intereses de los ciudadanos. Y es que según el fallo de la Superintendencia hay más de 10 errores en la actualización catastral. En un fallo de 46 páginas, donde detalla los más de 10 errores técnicos que afectó el bolsillo de los Soacha. Continuaremos trabajando. Solo es cuestión de tiempo para que la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría tomen cartas en el asunto y hagan justicia en nuestro municipio. Es de recordar que durante cerca de cuatro años la ciudadanía ha realizado diferentes manifestaciones rechazando la actualización catastral en Soacha. Ahora, el municipio deberá pagar más de mil millones de pesos como multa.